Hace tres años caminamos los rincones de las trece regiones sindicales, siguiendo las históricas huellas de maestras y maestros de infinita estatura sindical. Desde el primer momento, sembramos incansablemente el valor identitario de la unidad, llamando al Magisterio a trabajar juntos y unidos, porque sigo pensando, ese es el único sendero para seguir siendo lo que siempre hemos sido, el mejor Magisterio del país, impulsando desde la solidaridad políticas de prosperidad en materia salarial, de seguridad social, asistencial, infraestructural y de bienestar. Por ello, promovimos un ejercicio de gran calado para poner a tiempo a nuestra organización sindical. Hoy, más unidos que nunca, entregamos un sindicato fuerte, con finanzas sanas y sin deudas, mucho más democrático y capaz de enfrentar el porvenir, con una norma estatutaria y reglamentaria en correspondencia a los desafíos que nos toca vivir, garantizando la equidad de género, así como una mayor y mejor atención a las jóvenes generaciones de docentes sindicalistas. Debo destacar que fue con la extraordinaria voluntad de la base delegacional y la férrea vocación de servir, como hoy, podemos asegurar que todas las maestras y todos los maestros tengan el derecho a votar y ser votados, sin menoscabo, del perfil formativo profesional que sustenta su particular quehacer pedagógico. Unidos, respondimos a los compañeros que exigían una redefinición regional en la zona oriente de la geografía gremial. Reconocimos y abanderamos su derecho a la representatividad y hoy, con orgullo, tenemos la región sindical 14, con sede en el hermano municipio de Texcoco. En otro sentido, no menos imperioso, escuchamos también la petición, incluso reclamo, de las compañeras y compañeros que solicitaban atención para sus hijos con discapacidad, a quienes, con la mejor voluntad de servir, con el esfuerzo conjunto y la correcta aplicación de nuestros recursos, les entregamos el Centro de Rehabilitación para sus hijas e hijos con discapacidad, el CEMSEM CREA, el 30 de noviembre de 2023, con infraestructura completa, personal especializado y atención de primerísimo nivel. Con el respaldo del Gobierno del Estado de México, construimos la Plaza de la Unidad Sindical y el Monumento al Magisterio Mexiquense, la Casa de Descanso de la Unidad Sindical, CEMSEM Valle de Bravo y la Casa Sindical de la Región 14 Texcoco, que está por concluirse. Proyectamos y construimos las nuevas oficinas centrales de nuestra organización gremial, espacios dignos y de vanguardia, que en breve tiempo estarán totalmente concluidas. Comprometidos, comprometidos con este extraordinario ejercicio de unidad, mejoramos los servicios en las casas de descanso de la Unidad Sindical, CEMSEM Ixtamil y CEMSEM Sor Juana Inés de la Cruz, modernizamos la infraestructura del Centro de Especialidades Odontológicas y consolidamos la promoción de la salud bucal en todas las casas regionales sindicales a través de los consultorios odontológicos foráneos. Logramos la licencia con goce de sueldo hasta por seis meses para maestros que padecen enfermedades de prolongada recuperación, el pago de dos días adicionales como estímulo por asistencia a actos cívicos en días festivos, generamos la entrega del beneficio económico por la obtención del grado académico y logramos reactivar los programas de carrera docente y docente administrativa. reactivamos las escuelas de capacitación político-sindical, credencializamos a más de 90 mil maestros activos y más de 13 mil compañeros maestros pensionados, desarrollamos y presentamos la guía integral de trámites y procedimientos para la gestión de una pensión, difundimos la historia de nuestra organización gremial, así como nuestra labor de gestión a través de la publicación del órgano informativo institucional y desarrollamos una campaña sin precedentes por las 13 regiones con el fin de actualizar la carta de designación de beneficiarios o carta testamentaria. Afincados en la unidad y la solidaridad gremial, propusimos e impulsamos la actualización de documentos obsoletos como el Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos Docentes del Subsistema Educativo Estatal que data de 1999, el Reglamento Escalafonario para los Trabajadores Educativos al Servicio del Estado de México y el Reglamento para el Otorgamiento del Periodo Sabático de los Docentes del Subsistema Educativo Estatal, ambos vigentes desde 1993. Avances de modernización que dejamos en manos de nuestras autoridades del Gobierno del Estado de México y que seguro estoy, la próxima dirigencia sindical sabrá darles continuidad porque son un reclamo natural del gremio magisterial. También estos tres años resistimos y lo seguiremos haciendo. La presión de actores quienes desde la comodidad de la crítica exigen a otros hagan lo que ellos no pudieron hacer en su tiempo. A ellos es importante hacerles saber que ya hemos avanzado el primer cuarto del siglo XXI. Su verdad ha perdido vigencia, su discurso carece de rumbo y su incapacidad organizacional es más que evidente. Hoy, desde aquí les digo a quienes intentan desestabilizar a nuestro gremio que el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México no es propiedad de nadie. Jamás responderá a caprichos personales o familiares porque el CEMSEM, oíganlo bien, el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México pertenece única y exclusivamente a las maestras y maestros del Estado de México. ¡Unidad, unidad! ¡Unidad, unidad, 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 unidad! ¡Unidad, unidad, 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 unidad! Es por ello que al entregar cuentas a la historia y a los maestros de la entidad, en el marco del XXV Congreso Estatal Ordinario, afirmo que compartimos plenamente la idea del cambio sindical que trae consigo quienes serán el Comité Ejecutivo Estatal 2024-2027, por lo que con humildad invito a todas y a todos a soltar obsoletas prácticas que en nada ayudan a la base magisterial. Sigamos labrando lo que durante 72 años han sembrado grandes sindicalistas. Cumplamos con los valores que en comunidad, juntos y unidos hemos construido. Permítanme citar el canto del profesor Genaro Robles Barrera, el poeta oriundo del pueblo de donde soy, don José Muidlo. Me voy de aquí, sonoro de paisajes y pinto de luceros, maduro el corazón como durazno, llena la vida como fuente azul, al pie del alba tornasolado y leal. Confieso que se me dificulta en este emotivo momento abandonar la tribuna sin solicitar respetuosamente a la Honorable Asamblea permiso para hacer una pausa y ofrendar de pie en unidad un minuto de silencio en memoria de nuestros compañeros maestros que formaron parte de esta organización sindical y que en el transcurso de estos tres años de gestión se nos han adelantado. De manera particular recordamos con especial afecto a los maestros Germán García Moreno Beltrán e Ignacio Torres Solascuaga, exsecretarios generales, líderes y baluartes de nuestra defensa gremial, así como a nuestro compañero de comisiones especiales acaecido en un accidente, maestro Marco Antonio González Espinosa. Ruego a todos los presentes un minuto de silencio de pie, por favor. Es relevante destacar que juntos y unidos hicimos sinergia con el proyecto político de la maestra Delfina Gómez Álvarez, compañera de lucha y hermana de profesión, hoy titular del Poder Ejecutivo Mexiquense. Agradezco el apoyo y la disposición del maestro Miguel Ángel Hernández Espejel, secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Funcionario honesto, maestro ejemplar que se ha convertido en verdadero aliado del magisterio, excepcional garante del humanismo e impulsor de la justicia entre sus iguales. Reconozco la excelente disposición para fortalecer la comunicación y relaciones gubernamentales con nuestro sindicato, del maestro Horacio Duarte Olivares, secretario general de gobierno, de nuestro compañero maestro Norberto Morales Poblete, secretario del trabajo, así como de nuestra compañera maestra María Trinidad Franco Arpero, en su carácter de oficial mayor. Todos ellos, funcionarios públicos que interpretan a cabalidad las políticas públicas que impulsa con extraordinaria pasión esta nueva visión de gobierno. No puedo, ni debo olvidar, agradecer a las maestras delegadas y maestros delegados. Ustedes son el brazo que lucha en nombre de todos quienes a fuego de braza edificamos pueblos y comunidades. Juntos y unidos aseguramos un porvenir próspero para las nuevas generaciones de docentes sindicalistas. Permítanme compartir que desde la soledad de los desvelos y las constantes incertidumbres como secretario general de un gremio permanentemente exigente, dinámico e inquieto, aprendí que la gestión sindical es una obra inacabada que se desafía a sí misma ante los múltiples contextos laborales que enfrentamos quienes nos dedicamos a cultivar el fértil calpo de la enseñanza. En ese sentido, vislumbro que nuestra gestión es apenas un grano de arena que aspira a ser parte de la magnánima historia del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Heme aquí agradecido con la vida, sometiéndome al juicio del magisterio y de su historia. Permítanme comprometido con mis compañeras y compañeros, con mi sindicato, así como con el gobierno del Estado de México, para seguir permanentemente hacia adelante, juntos y unidos, coadyuvando infatigables en favor del magisterio estatal. ¡Que vivan las maestras y los maestros mexiquenses! ¡Que viva la unidad sindical! ¡Que viva! ¡Que viva el CEMSEM! ¡Que viva! ¡Muchas gracias! Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!